Al terminar el partido de Pumas contra Santos del Clausura 2015, el estratega visitante Pedro Caixinha expresó su sentir sobre el rendimiento del equipo lagunero. Sin embargo, algunas preguntas de los periodistas que estaban presentes en la conferencia de prensa hizo reaccionar al portugués, por lo que no se guardó nada. Es algo que me deja triste, ese tipo de análisis tan claro que ustedes tienen en ese tipo de sentido. Pero lo que me da gusto es que nuestro equipo entró en la cancha para ganar el partido. Entramos determinados, sabíamos lo que queríamos, sabíamos cómo jugar a este Pumas. Y hoy hemos hecho eso, y hemos hecho más fútbol que el final. O sea, hemos tenido mucho más voluntad de ganar el juego, jugando a nuestra manera en una cancha que sí es difícil, que sí la última vez que la visitamos, que hablamos un tiempo de dos años sin ganar acá. Pero yo no quiero entrar en otros comentarios, sino lo que ha sido la actuación de nuestro equipo. De un torneo, los errores arbitrales, o sea, siempre están ahí parejos. Siempre van a estar parejos. O sea, unas veces ganas porque hay un error arbitral, otras veces pierdes porque hay un error arbitral. Yo les invito a hacer ese tipo de análisis, si ustedes quieren ser un poquito más serios en lo que toca esto. Pero, no sé si esta palabra se puede decir o no, pero me da igual. No somos los pendejos de este torneo. Y merecemos respeto. Entonces, estamos para lo que sea en los tres últimos partidos, contra quien sea también en los tres últimos partidos. Porque lo que me interesa es que jueguen con esta actitud. Jueguen con esta calidad. Porque así puede ser que ganemos los tres partidos. Yo soy el que tiene que decirte quién es el tercer equipo. Alguien que me ayude, por favor. ¿Es usted el portero del deporte? Sí, claro. Entonces, que lo diga usted delante de todos. ¿O quieres que yo sea yo que lo diga? El equipo de arbitraje no es un equipo. No es un equipo de arbitraje cuatro elementos. No es un equipo. Es eso que querías escuchar. Claro. Muchas gracias. Si no tienes los huevos de decirles, yo los tengo. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Está claro? No, me hayan más cuestiones. ¿Cuál es el problema? Yo cuando entré en esta profesión, sabía que un día podía tener situaciones en que me iba. Pero no vivo apegado a eso. Vivo de mi trabajo. De mi dedicación y lo que le pongo todos los días. No tengo fantasmas, no tengo recelos, no tengo miedo. Tengo mi trabajo, mi tarea. Entonces, si no me alcanza, se tomarán las decisiones. Pero eso es otra cosa. Pero no pienses que soy la misma persona que llegó aquí hace dos meses, dos años y medio. O sea, ya soy otra persona mucho más adulta, más experimentada. Que ve las cosas de otra manera y que seguramente también tiene donde irse. Si eso te va mal. No tengo problemas con eso, de eso no me quita el suelo. O sea, Santos ha tocado y va de frente con lo que son las instituciones y las organizaciones porque las quieren mejorar. Porque quieren que el fútbol crezca. Y entonces, cuando te deparas con la liga, cuando te deparas con la federación, cuando vas de frente con los árbitros, cuando vas con los ídolos sagrados que tienes que tomar decisiones, todo está en contra de ti. Pero cuando tomas las decisiones en lo que es el inicio de un ciclo, que sabes que este equipo lo va a lograr a lo largo, todos se quedan por... Pero ¿cómo puedes tomar decisiones así? Se toman decisiones con pensamiento, con planeamiento, con mentalidad, con profesionalismo, con organización y planificación. Esos son los puntos que te llevan a que los grifos, como ustedes le llaman, en estos 15 años tengan este historial en los entrenamientos. Entonces, creo que es el momento de reflexionar. Es el momento de percibir hacia dónde quieres ir y no vivir estas cosas pequeñitas, se van de frente con los árbitros, se va, se se va, se se viene. Estoy para ayudar, estoy para sumar. Si quieren, encantado. Si no quieren, sigo haciendo mi trabajo como hasta acá y sigo mi vida con la conciencia súper tranquila porque yo tengo pecados de vida. No debo nada a nadie. A nadie. ¿Más preguntas? No debo nada. No debo nada. Feliz. ¿Qué doetel?